Tego empieza con una respiración. Una de las técnicas más básicas para meditar consiste en dirigir toda tu atención hacia tu respiración. La técnica del espejo, siéntate con la espalda erguida frente a una vela parpadeante. Cierra los ojos y mira de manera lenta y fluida. Se supone que son tanto los beneficios de la meditación consciente que se ha vuelto cada vez más popular en estos últimos años. Reduce el estrés y el riesgo de padecer diversas enfermedades. Mejora el bienestar y reconecta el cerebro. Los beneficios son. Mejora la salud emocional y aumento de la felicidad. Aumento de la conciencia personal. Desarrollo de la inteligencia emocional y empatía. Mejora la memoria. Alivia, alivia el estrés. Alivia la ansiedad y la depresión. Y reduce la presión sanguínea. No es necesario silenciar la mente. Solo deja fluir y pasar tus pensamientos hasta llegar a un punto de letargo gustoso. Recuerde, mis cuerditos, que estas triadas son atemporales. Si la estás viendo, es tuya. Y allá vamos con... Cuatro de copas. Cuatro de espadas. Y por último, la carroza. Me dicen mis cuervis que ha pasado hace poco una situación difícil en ti, pero que los seres de luz y ángeles y arcángeles están reforzando tu vida en estos momentos. Los cuatro representan muchas cosas, todas ellas relacionadas con la estabilidad, el orden y la ley. Lo cierto es que eres una persona en la que se puede confiar, bastante leal, si bien con una mentalidad un poco cuadrada. El número cuatro es muy ordenado, tal vez demasiado, siendo su equivalente astrológico urano. También los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capri. La compatibilidad del número cuatro se define a través de su coraje, aunque en ocasiones tienen un serio problema para abrir los sentimientos y dejarse llevar. De este modo, el número cuatro es el amor. Es fiel, pero necesita romper las barreras de la timidez. Zafo, mis cuervitos. Observa la carta del cuatro de copas. Te están ofreciendo una. Eso es amor. Y tú como que, hmm, ja, hmm, lo estás pensando mucho. Aviéntate, como el loco de la baraja. Me hubiese gustado ver esta carta en la base del tarot, pero no. Salió el juicio. Bueno, eso es bueno. Te libra de muchos dolores de cabeza. Ahora vamos con el cuatro de espadas. Después de la tormenta, viene la calma. Mira la carta. Descansando a pierna suelta como un lirón. Pero te miras tranquilo y relajado. Esto debe ser que estás muy pendiente en tu meditación. No te arrepentirás de ello. Te aíslas y te encierras. Pero solo un rato, ¿eh? Y la carroza, mis cuervitos. ¡Ah, esto es el cambio puro! Es estirar y afloja como los caballos que uno mira para un lado y otro para otro. Se acabó. Deben de jalar hacia el mismo lado. Así todo fluye mejor. A veces hay que utilizar esa máscara. Es la máscara social para enfrentar al mundo. Te evitas muchas broncas y, como la dulce libra, siempre quedas bien. Nivela lo espiritual y lo pasional y tirarás para adelante. Es una carta con energía y decisión y tendrás el éxito asegurado si te pones las pilas. En conclusión, tendrás victoria y éxito como resultado de una acción decidida. Noticias del exterior. Puedes estar planeando un viaje. Bueno, ya que se nos permita, cuervitos, porque te hace falta. Tendrás una gran actividad, gozas de buena salud y energía. Y éxito total obtenido después de un gran reto. ¡Yes! Ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!